La revolución es mañana, no sé si es mañana, no sé si es mañana, segundo, esta mañana éramos muchos, tercero, tercera cuestión, lo que hagamos tenemos que hacerlo todos, porque cualquier otra cosa es difícil, entonces vamos a ver, acciones podemos hacer, podemos hacer, hoy estamos aquí, mañana podemos volver a estar, que pongan las cegas seguros, otra cosa que continuamos, continuamos, la dación en pago, el alquiler social y la condonación de deudas se darán, se conseguirán, no sé qué paga, lo conseguiremos, mediante la lucha nuestra y porque también el poder político y económico se verá abocado a concederlo, eso tenerlo claro, va a ser una lucha larga, que no se acaba hoy, pero se conseguirá acordarnos, dación en pago, condonación de deudas y alquiler social serán cuestiones que se conseguirán en toda España, en todo el Estado, sino al tiempo. Y la lucha nuestra siguiente tendrá que ser porque el derecho a la vivienda sea una realidad cierta, no solo reconocida en un papel que se llama Constitución. O sea que tenemos...